¡Oh! ¡Artista! ¡Por po! ¡Miles! ¡Indonesia! ¡No! 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 ¡ Ya se fue a tu vida Y bueno a ti No yo hice Amor Ya se me quedó Adiós Y ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!